Música Son las horas de la tarde y los cuerpos de todos y tan lejos de ti Y nos provocan los sueños caramanes donde se corren suena porque son así Son de mí Son las horas de la tarde y los cuerpos de todos y tan lejos de ti Son las horas de la tarde y los cuerpos de todos y tan lejos de ti Son las horas de la tarde y los cuerpos de todos y tan lejos de ti Son las horas de la tarde y los cuerpos de todos y tan lejos de ti Son las horas de la tarde y los cuerpos de todos y tan lejos de ti Música 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 Música